Los discursos de López Obrador en Veracruz cada día son más violentos, lo pintan de cuerpo entero. No propone nada para resolver los problemas de nuestro Estado, la inseguridad, el desempleo, los problemas graves de pobreza que tenemos en Veracruz. Simplemente viene a ofenderme, a agredirme, a decir mentiras acerca de mi persona, a lastimar a mis hijos, a eso viene. Bueno, ya en varias ocasiones lo he convocado a debatir para que frente a frente me diga lo que me tenga que decir y yo le responda lo que le debo responder. Esa es una forma civilizada de resolver diferencias. Entiendo que la gente ya está harta de esto. Hoy me tomé unos minutos para mandarle una comunicación. Ahorita me voy a Tierra Blanca, explotó un ducto y tengo que estar presente en el lugar. Le mandé una comunicación invitándolo a debatir en Córdoba mañana cuando termina su gira. Y como soy un caballero, en la comunicación le digo cuáles son las preguntas que yo le haría en un debate. Se las voy a leer. Primero, le pregunto de qué vive. Segundo, ¿cuánto pagó de impuestos en los años 2015 y 2016? Tercero, ¿en qué trabajan sus hijos mayores de edad? Cuarto, ¿cómo resolvería el problema de seguridad pública que vive México? Quinto, ¿por qué agrede López Obrador a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército y a la Marina? Sexto, ¿por qué defiende a los huachicoleros, a los que roban combustible? Séptimo, ha dicho que la seguridad pública se resolverá sentando a la mesa a todos los actores que participan en el problema. Le pregunto si va a sentar también a la mesa a los cárteles de la delincuencia organizada. Octavo, le pregunto si recibe dinero de la delincuencia organizada para sus actividades públicas y privadas. Noveno, le pregunto cuántas recaudadoras, además de Eva Cadena y Delfina Gómez, tiene. Tiene varias más, las voy a dar a conocer. Décimo, le pregunto por último, ¿cuánto le dio Javier Duarte para la campaña de 2016 y cuánto se le dio en años anteriores? Creo que con un debate así terminaría toda esta etapa y López Obrador debiera dedicarse ya a otra cosa. Lo que hace es gastar el dinero de los mexicanos en andar haciendo escándalos por todas partes. Yo no le dedico más de tres minutos. Ahorita me voy a seguir trabajando, trabajo los sábados y domingos. Él se dedica a andar difamando a todo el mundo. Espero que no le saquen, no le saquen López Obrador, no le saquen Lagarto. Mañana nos vemos en Córdoba, debatimos frente a la gente, que esté en la televisión, que esté en la radio, que esté en los medios, que esté en las redes. Y ahí se verá que lo único que sabes hacer es difamar y es mentirle a los mexicanos y a los veracruzanos. No le saquen Lagarto, nos vemos mañana.